Nosotros comenzamos, luego de que fue detenido Bacchiani, Sarroca, José Blas y la señora de Tucumán, Sofía Elam, comenzamos a través de Interpósita Persona, buscamos un contacto que nos acerque al doctor Retamoso y le transmitimos nuestra intención. Desde un principio dijimos por todos los medios de prensa, nuestra intención jamás fue meterlo preso o venir a que vaya preso. Nosotros queremos que nuestros clientes recuperen su dinero, que nuestros clientes recuperen su plata. En función de ese trabajo, bueno, ahora están detenidos, pidieron ellos que el cese de prisión, nosotros nos vamos a oponer seguramente a eso en las próximas horas, vamos a seguir trabajando desde la querella, presionando desde la querella, pero la vía de negociación está abierta en lo económico. Recordemos que son cuatro los delitos por los cuales están denunciados. Esto es solamente un tratamiento para ver si Bacchiani tiene intención de pago con la sociedad o si se pone en el papel de estafador y delincuente definitivo y no le paga a nadie. Entonces, si él va a pagar, nosotros abrimos la vía de negociación, que lo haremos a través de la justicia. Se hará una audiencia y en esa audiencia qué es lo que se va a plantear. Es decir, acá tenemos los 50 clientes, ellos hacen tal propuesta, ahora el doctor Retamoso nos transmitió y nos dijo, doctor, yo voy a consultar ahora esto con mi cliente, a ver si efectivamente lo que usted está requiriendo a través de estas 50 carpetas son clientes, si los montos están bien, si las fechas están bien, si no es gente que ya ha cobrado, todos los montos que nosotros reclamamos son montos lícitos, montos en blanco, tenemos en nuestra cartera de clientes eso aclarado, porque antes de tomar el reclamo es lo primero que preguntamos, porque recordemos que hubo contratos en blanco y contratos en negro. Si el cliente viene con un contrato en negro, se le dice, andá al asesor financiero y contable a los efectos de que regularicé y recién venía nuestro estudio jurídico para que podamos continuar. Bien, doctor, ¿cómo continúa esto y cuál sería el monto que se estaría negociando? El monto negociando de estas 50 primeras carpetas es de 1.500 millones de pesos y continúa de la siguiente manera, el doctor Retamoso la semana que viene me estará respondiendo y me dirá, doctor Aydar, ya hablé, sí vamos a pagar, no vamos a pagar lo que usted reclama, vamos a pagar en parte, vamos a pagar un porcentaje, de ahí yo le transmitiré a cada uno de mis clientes la propuesta y ellos accederán o no, y así se establece la negociación. Una vez que hay acuerdo entre lo que nosotros pedimos y ellos proponen, pasamos a la justicia. Vamos a la justicia y le decimos, señor juez, abrimos una etapa de negociación, solicitamos una audiencia a los efectos de que en esta audiencia podamos exponer cuáles son los montos, realizar los convenios que corresponda hacer y que se comience con el cumplimiento. Superada esa situación de los 50 clientes, continuaremos con 50 o 100 más y ahí se irá viendo. Esto va a llevar un periodo de tiempo y bueno, nosotros estamos expectantes y con esperanza de que esto ocurra. sin cesar nuestro trabajo profesional, sin cesar profesionalmente, acá no hay tregua, no hay nada, acá solo hay una negociación en la que esperamos respuestas concretas en que el dinero aparezca. Doctor, ¿de un total de afectados que usted es apoderado de 400 clientes? Más de 400. Bien, doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir en caso de que sí haya voluntad de pago por parte de Bachani? Si hay voluntad de pago, la demuestra con la plata en la mesa, entonces nosotros ¿qué hacemos? Continuamos con el resto de los clientes abriendo las audiencias y estableciendo cada uno de los convenios para que vayan cobrando. ¿Tiene conocimiento, le manifestó Retamoso, si está el dinero, si está invertido en criptomonedas o en otras monedas digitales, si va a poder hacer frente Bachani de estos pagos? Retamoso, dentro de lo que es su libertad o su desempeño profesional, él se limita a transmitir lo que dice su cliente. Él es un apoderado de Bachani y él tiene en relación a eso solamente la palabra a través de. O sea, él repite lo que dice eso, me lo aclaró muchas veces para que no se diga Retamoso dijo, sino a través de, ¿qué es lo que nos dice? Hay voluntad de pago, doctor, hay una negociación abierta, necesito que mi cliente trabaje para que ordene su situación después de este desmadre que ocurrió con la detención y todo lo demás. Nosotros de nuestra parte estimamos que Bachani debe estar en su casa a trabajar y mostrar voluntad de pago. Si no muestra voluntad de pago, si no sirve que esté en su casa, o si en su casa en vez de tradear se pone a ver Netflix o a perder el tiempo, entonces nosotros en ese caso procederemos a que vuelva y vaya a la cárcel donde deben estar las personas que han perjudicado a otras.